Pregunta ahí para la Mara Gamer, vos ya salís en FIFA, ¿qué sentís al verte vos en un videojuego? Porque todos jugamos FIFA de Wiros y creo que todos nos despotan, yo quiero estar ahí y vos ya lo lograste, ya podés jugar con vos ahí, ¿qué sentís al verte en un videojuego? Mira, todos dicen que Kodur y todo eso, el juego que vuelve loco a la Mara, para mí es FIFA Yo me vuelvo loco jugando FIFA, me enojo, no Es frustrante, uno tira controles y todo Para decirte que yo compré el juego, no le he hecho ningún update, con tal de que mi carita siga ahí ¿Y si te dieron FIFA la ficha esa? No, 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 pero si nos dieron como una cajita del juego con el símbolo del equipo Que nada de poder prender un juego de esos y ya verte ahí No, y que la gente te diga así como que, yo te tengo en FIFA, me mata la risa Se siente bien, la verdad Para los que no sabían, Nico anda en FIFA ya Cómprame No, yo te voy a hablar juntos